Vamos a ver qué tal se revientan los muchachos ¿Sí le dieron batalla a los muchachos, sí? Vamos a hacer un desmadre, borrachos A ventarse a veces en la chingada, compañero Y trátenme bien al novio, por favor Ándele, pues ¿Estamos listos? Vamos a abrazar, muchachos Dice más o menos de esta manera Ha sido bailar los muchachos, los borrachos Con el churro Me llaman el chuparroso, es porque ando de flor en flor Alimento de las rosas, yo les arrobo el corazón Me gusta probar de cola, yo no hago distinción Si saben al chocolate, sentí a preso limón Si vengo, tengo una marchita, lleno de flor en el corazón Te ando a cuidar esta vida, después de ahí te invito yo Le soy de amor, le soy de calor El aroma de las rosas, el rico fuerte del pulmón En sus espectáculos son amor, no sé cómo te lo creo yo Me gusta probar de cola, yo no hago distinción Si saben al chocolate, sentí a preso limón Si vengo, tengo una marchita, lleno de escuro en el corazón No se va a cuidar de cola, y después de ahí te invito yo Me soy amor, me soy calor Me soy amor, me soy amor Me soy amor, me soy amor Me soy amor No se va a cuidar de cola, y después de ahí te invito yo Me soy amor, me soy amor Me soy amor No se va a cuidar de cola, y después de ahí te invito yo Ay amor Me soy amor Lo soy amor Me soy amor Yo estoy en la campana Me estoy en la campana Me estoy en la campana Y yo lo siento Y yo lo siento Y yo lo siento Y yo lo siento Yo lo siento Ay 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 como aburrido Ay papá burrido Y fuera a los pandiles, mi viejo Pensé que no volaron, pero ni solo no tengo No sé qué ver, no me lo más sorprendí Porque si me saltan, yo no me dejé Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Si tú me escurras, yo me Que me enseñó el tambor Que me tocó en el camino Que me pasé en mi cama y a mí Y para mí, mi marido, mi marido, mi marido Y como le digo Ay, 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 ay Ay, mamá, por Dios Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ándale viejo, él es la pasiadita primero, fuera botas, fuera botas, hay que arroba, ahora me descalaba el suelo, ahora con la boca, fuera calcetines, fuera calcetines, fuera pantalones, no se crea, no se crea, ya huele a chetos, y eso, ya despidiéndose de su sugería, y por tanto la vida de tu sal, de responsable, y eso, eso, y por eso tenemos la mano, por eso, todos los amigos, los familiares, despidiéndole, despidiéndole, y eso, eso, y el trato, al muro de los martillones, eso, eso, van con cuidado muchachos, parecitos, parecitos, a la quinta de tres muchachos, listos, cuidados, 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 se me están creyendo los muchachos, un cuidados, a la quinta de tres muchachos, a la quinta de tres muchachos, a la quinta de dos, sas, granito, agrupulos, acogiendo el Centro, no sé si cuidadas, capkap市場as, quidadas, quitarlas, quitarlas. A la quinta de tres, que cuidadas para más, es todo va a estar allí, ¡Un bocado! ¡Van a olvidar muchachos de las muchachas!